Hola chicas y chicos, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todos mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo cosas hiper mega espectaculares de la tienda online de Temu, sí, no el primer vídeo que veis de Temu, pero es que estoy enganchadísima y me encanta, este vídeo en colaboración con ellos me han mandado los productos que yo he elegido, los que yo he querido, pero me lo han mandado ellos, pero yo hago compras habituales, casi mensuales, hago comprillas, porque bueno, que entre el vídeo, te entro vídeo y ahora os sigo contando. Lo que estaba diciendo chicas, que hago compras mensuales, compro cosillas mensuales porque aunque compre una cosa de 3 euros, 5 euros, 6 euros, porque en la web hay de todo y a precios muy económicos, los gastos de envío son gratuitos, da igual que pida una cosa que no te va a costar nada, que mañana pide otra, pues te lo envían y no te cuesta el envío nada. Envío y devoluciones gratuitos, que es una de las cosas que más me gustan de esta web, hasta 90 días, que eso no te lo da hoy en día casi ninguna tienda online. Tienen de todo, cosas para mascotas, para el hogar, que casi todo lo que vais a ver es para el hogar, cosas de decoración, cosas para los niños, juguetes, disfraces, vestidos... Yo le hago muchos pedidos a mi niña que tiene 3 años y yo recién cumplido y le encantan los vestidos de princesa y se los pido por ahí súper económicos. Pues que sepáis que... eso, pues que tienen precios muy económicos y tienen artículos de hasta el 90% de descuento, ponen hasta el 90% de descuento. Son artículos seleccionados, ahora por ejemplo hay una oferta de primavera y cuando se gastan las unidades, por ejemplo, ponen tal artículo en descuento y hay 100 unidades, y lo ponen a un precio ridículo, muchísimo más bajo que el precio de coste. Cuando se gastan las 100 unidades, pues se ha acabado ese artículo, ya no se puede comprar, pero que sepáis que hay artículos que pueden aprovechar la oferta y coger cosas prácticamente gratis. Y que también si eres nueva y nunca habías escuchado hablar, ni nunca te has descargado la app, que te voy a dejar el enlace en la cajita de información, tú te lo descargas, haces tu primera compra y puedes conseguir cupones y cosas de hasta 100 euros en cupones de dinero para gastar en la web. Así que está fenomenal, te voy a dejar toda la información, el link a la descarga de la app de Temu, que todo es gratuito, que es 100% fiable, que yo he metido mis cuentas de pagar por internet y que no he tenido problema ninguno, ninguno. Nos vamos a meter ya de lleno con lo que yo he pedido en esta ocasión y en esta vez, y bueno, que empiezo a enseñaros. Estoy aquí sentada en la alfombra de la habitación, a gustico en confianza, y digo, les voy a enseñar todo lo que he pedido. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, chicas, comenzamos. Lo primero que os enseño es este rollo enorme que sale súper bien de precio y es para envasar alimentos al vacío. Yo tengo una máquina, bueno, a mí me la mandaron de una marca para que la probase y la tengo en casa. Es una máquina de que envasa al vacío tanto carne como verduras, lo que tú quieras. El alimento que tú quieras te lo envasa al vacío y te dura muchísimo más fresco en la nevera o donde tú quieras. Si lo tienes que congelar, se conserva mucho mejor y tal. Pero que también ponen este tipo de máquinas, el líder de vez en cuando ponen envasadoras, máquinas de envasado al vacío. Y va fenomenal. Pues que sepáis que el rollo de bolsa, veis que pone ahí envasado al vacío y es un rollo entero que tú cortas al tamaño que quieres del alimento y te lo vas sellando y te lo envasas al vacío con las máquinas. Esto es compatible con cualquier máquina. Pues mira, se conserva mucho mejor si en zanahorias, carnes, yo qué sé, verduras. Se conserva mucho más tiempo. Pues que sepáis que el rollo está muy económico en Temu. Es el sitio donde más económico lo he encontrado porque esto en algunos sitios suele ser caro. Así que que sepáis que lo tenéis allí. Y las que tengáis la máquina de líder o cualquier máquina de envasado al vacío, os recomiendo mucho que cojáis esos recambios por Temu. Luego, he pedido cosas de, como ya sabéis, muchas. Me dedico también, aparte de a YouTube, llevo ya un año y pico en una empresa de cosmética. Que yo soy mi propia jefa, que tengo mi propia tienda online y que hago pedidos, hago mis ventas, mis clientas. Y también ofrezco la oportunidad de negocio a otras chicas que quieran ganarse un extra o un sueldo, como en este caso lo estoy haciendo yo. Entonces, me encanta. Es una empresa de network marketing, se llama Essence. Y no Essence, que es la marca que venden en Primor y tal, sino es otra marca que los perfumes se hacen en la misma fábrica que los perfumes original. En fin, las que me seguís por Instagram ya sabéis de lo que estoy hablando, las que no puedo sonar a chino. Pero lo que he pedido en Temu, que me viene fenomenal para los pedidos, para los envíos y para todo, es pegatinitas y bolsas de envasado. Os las enseño, me voy a poner más de cerca. Las pegatinas son estas de aquí en rosa, las voy a abrir. Y yo tengo un cajoncito y tengo pegatinas de Navidad, tengo pegatinas de primavera. Estas son rositas con las letras en negro y pone Thank You. Y es un rollo que trae muchísimas, muchísimas, creo que son 150 o 200 pegatinas. Que esto lo hago yo para cuando cierro los paquetes con la bolsa de papelito y tal, pues se lo pongo. O para las bolsas de Essence se lo pongo. Vale, pues sale muy económico ahí. También he pedido esta cantidad, que creo que son 100 bolsas, mirad que bien vienen, venían embaladas. Los paquetes los tengo ya medio abiertos porque me dijisteis en un vídeo, no sé si por aquí o por el canal de blog, que os molestaba mucho que abriese las bolsas, que se escuchaba mucho ruido. Entonces he intentado aligerarlo y que no se escuche o no molestaros. Vale, trae 100 bolsas. Es un paquetes de 100 bolsas, había de diferentes tamaños, pero a mí me viene genial. Porque como yo lo que vendo es cosmética, es perfume, paletas de maquillaje, rímel, correctores... Todo esto, pues son botecitos casi siempre pequeños. Entonces he comprado estas bolsas que lo mismo pone Thank You en rosa. Mirad que lindas son con las letras en dorado, con el Thank You en dorado. Os voy a coger una para enseñárosla, pero son así, también muy económicas. El sitio donde más económicas la he visto, más que en otras tiendas de venta online. Y mirad, esta bolsa de aquí, por aquí es negra. Tú le metes ahí con su burbuja, su paquetito, lo que sea. Y luego despegas de aquí este plastiquito y eso trae pegamento. La cierras tu bolsa tal que así y se queda perfectamente hermético y bien puestecito para entregarlo a la clienta. Así que me gusta mucho este tipo de cosas, cogerlas en Temu, porque salen muy bien. Luego me he pedido frasquitos de muestra, lo mismo. Yo cuando hago un pedido a alguna clienta, y sobre todo si son clientas que repiten y que repiten siempre, 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 bueno, a todas. Pero si es clienta fiel, como yo digo, que todos los meses o cada dos meses me pide, va reponiendo lo que se le va gastando, siempre me gusta echarle un detalle, un regalo. Y he comprado estos botecitos, que me parecen preciosos, que son rellenables, son botecitos para echar muestras. Y este en concreto, mirad, yo compro para perfumes, compro para cremas. Pero este en concreto puede ser para perfume, para echártelo con la bolita y que lo lleve en el bolso y se lo eche por aquí, la muestrecita. Pues eso te echa el perfume justo en la zona donde pasan las venas y huele muchísimo. El bote me parece precioso, tira un subtono rosita, trae la bola, tú esto lo sacas, le sacas la boquilla, aquí lo vais a ver, le sacas la boquilla de la bola, rellenas esto de perfume y lo vuelves a poner y ya esto se lo echan. También me gusta mucho para el contorno de ojos de Calostrum, que es buenísimo, pues eso, es la gama más premium que tenemos, más buena. Y para el contorno también me gusta mucho para aplicar el contorno, que es un bote pequeñito y te lo aplicas con la bola fresquita por el contorno de ojos, también me gusta mucho. Total que esto lo he hecho de regalo para las clientas que son así, más, más, más fieles. Aunque siempre he hecho muestras de todo. Mirad, aquí he pedido otro paquetillo y que viene. Estos botes en Temu salen muy, muy bien. Bien, pues más botecitos de muestra. En este caso es transparente, con oro rosa y blanquito y estos son para el serum. Para el serum, por ejemplo, de Bacuchiol, que es la alternativa al retinol y, por ejemplo, para que lo prueben y le echo la muestrecita, pues se la echo aquí. Le relleno esto, lo desenrosca, rellena esto del serum y aquí nada más que presionas, coges con él y te lo echas, te lo aplicas en la cara y tienes pues para dos o tres noches para probar, justo para probar el efecto que hace el serum, si te gusta, si no te gusta y ya pues lo pides. Pues me gusta mucho echar este tipo de muestrecillas con su bolsita de organza. Vale, más cosillas. Por aquí, más cosillas que he pedido. Vale, esto es fenomenal. ¿Veis que tengo ya la bolsa abierta? Lo he querido abrir esto para hacer el mínimo ruido posible. Diréis, ¿esto qué es, Elena? Pues esto es la maravilla que yo he descubierto este año y lo compro, mira, por paquetes dobles y triples. Yo ahora en invierno tengo alfombras por toda mi casa. Aquí tengo una alfombra grandísima, que es donde estoy sentada rosa. En el cuarto de las niñas tengo alfombras. En los baños tengo alfombras para salir y pisar calentito. En el salón tengo alfombras. En el cuarto de juegos tengo alfombras por toda la casa, porque en invierno me da calidez. Que luego sí que las tienes que estar aspirando o las tienes que estar limpiando, pero a mí me encanta. ¿Qué pasa? Que alguna de las alfombras, pues no decir la mayoría, las que no pesan tanto, que son más de tela, cuando ponía los robots, los robots por la mañana, estos redondos que van solos, como yo digo que le da al mapa, yo tengo un robot en cada planta. Pues yo por la mañana me vi al colegio de las niñas y yo le daba el robot. Pues muchos se me quedaban atascados. Movían la alfombra de un lado para otro y la alfombra la levantaban. Entonces el robot se quedaba ahí como atascado y no avanzaba limpiando. Yo decía, ¿cómo soluciono yo esto? ¿Cómo soluciono yo esto? Pues me di cuenta que en Temu tienen estas pegatinas que si os dais cuenta, pues... A ver, que se me cae. Es una esquina, es una esquinita y es una pegatina de silicona. Tú esta parte blanca la despegas y tiene un pegamento muy bueno que esto lo pegas a la tela de la alfombra. Y esto, digamos, esto va pegado a la alfombra y esto, digamos, va al suelo. Pues tú esto que va al suelo le quitas también otro protector que lleva de plástico. Ahí lo podéis ver. Y esto es como una gelatina o una silicona muy pegajosa y se queda adherido al suelo y ya no hay robots que te mueva la alfombra. Tú la pones en el sitio que quieres y ya no se desliza. Bueno, mis chiquitillas, iba corriendo por el cuarto de juego, la alfombra era más de tela. Al correr, derrapaba con la alfombra y pegaba unos barracazos que un día decía yo, se me mata. Pues con esto ya no pasa. La alfombra se queda atascada en el suelo y ya no hay quien la mueva. Y si pisa, no resbala. Y el robot no te la enrolla. Así que es buenísimo para todo eso. Incluso las alfombrillas del agua, de la ducha, que son más de telucha, se lo ponen en las cuatro esquinas y se te quedan bien pegadas en el suelo y no se mueven tan bien. Que eso también es peligroso. Al salir de la bañera que se te despegue la alfombrilla y se mueva. Que esto va fenomenal. Que un día ya estamos estropeados y lo quieren, lo quitas y no estropea la alfombra. Que lo quieran meter en la lavadora y que se lave perfectamente. Se puede lavar porque esto es la típica silicona también de quitar las bolillas, las pelusas, que luego la lavas y se queda limpísimo. Lo puedes meter a la lavadora. Que esto no te estropea la alfombra y no te interfiere en el lavador. Así que le doy a ese artículo un 10 para lo económico que es y lo bien que hace su función. Siguiente cosa que os enseño, que yo he enseñado en varias ocasiones y que siempre repito y pido desde que me enteré que las almohadas de seda o estilo seda o, ¿veis? Brillantitas, como de raso que hacen que la cara no se te arrugue tanto, pues a mí no me cuesta ningún trabajo ponerle esta funda de almohada a la almohada por la noche de dormir y dormir yo en mi... También lo he notado mucho en el pelo. Que no se hacen esas marañas que se suele hacer cuando restiega mucho la cabeza, pues igual te protege mucho y te cuida mucho tanto el pelo como las arruguitas de la cara. Así que yo, ya desde que descubrí eso hace más de dos años, no repongo y repongo almohada. Yo la he cogido de mi tamaño, pero que repongo y repongo para siempre tener este tipo de almohada en la cama puesta. Vale, siguiendo con cosas de cama, he pedido esta... ¿Esto qué es? Es una sábana y es de 1,98 por 2,3. Por 203. Y es que yo, ya sabéis que la cama de mi niña la he pegado y he hecho... Los colchones eran de 100 pues he hecho una cama de 2 metros porque como están pegaditas para que duerman juntas porque a ellas les gusta dormir juntas pues nada, he pegado las dos camas, los dos colchones y yo le pongo ropa de cama de 2 metros para que al hacer la cama sea mucho más fácil y estén unidas por dentro. Aunque en realidad son dos camas. ¿Y qué trae aquí? Pues trae la sábana bajera. Ahora ya pensando, pedí de invierno que me han ido fenomenal. Las lavo, las pongo de coralina, buenísimas. Que os lo enseñé en haul pasado. Pues ahora me he pedido la típica de verano. A ver, me hubiese gustado la composición, no sé cuál será, pero es más poliéster. Y a mí me hubiese gustado 100%... ¿Qué? ¿Componente content? Sí, poliéster. Es 100% fibra de poliéster. Me hubiese gustado que tuviese mezcla con algodón. Pero bueno, para hacer el efecto de que se queden las dos camas unidas me sirve. Y lo he cogido en este tono rosa en polvo precioso, que su cuarto está todo en tono rosa y me he dado cuenta que te trae los dos almohadones. Sí, dos almohadones de este tamaño, que es el tamaño de sus almohadas, pues trae dos. Pues para ahora, cuando llegue la época de verano, que se quede lo que es los colchones unidos y los dos almohadas todo en rosita. Muy bien de precio y me gusta mucho. Me hubiese gustado más que tuviese algodón que no me fijé yo en la composición a la hora de pedirlo, pero bueno, ya iremos... Por eso me gusta a mí hacer estos vídeos para que vosotras no os gastéis el dinero en cosas que sí, cosas que no, que vayáis a tiro hecho a lo que yo os digo. Pues esto sí, esto no. ¿Y esto qué es esto? Pues esto es 100% también poliéster y supongo que es otra sábana bajera, pero no lo pone. En blanca, ¿vale? Las medidas tampoco las pone o sí. Sí, dos por dos veinte, lo mismo, para camas de dos metros. Y esta, esta pone 100% poliéster, pero el tacto es como más de algodón que esta. Esta es más típica poliéster que la verdad es que se arruga mucho menos y esta es más tejido, por lo menos al tacto pareciese de que lleva como con algodón. Y es lo mismo, una sábana bajera con goma para cogerla en la cama a las cuatro esquinas, pero de sábana blanca que me va a venir fenomenal ahora ya de cara al verano, pues rosita y blanca para tener de quita y pon de sábana de dos metros. Porque yo tengo eso, de las camas individuales pero al haberla juntado pues necesitaba todo cama de dos metros. Vale, eso por ahí. Sigo enseñando por aquí y esto supongo que son también dos almohadones. Sí, estas son para la cama mía de matrimonio que son de 50 por 75 y la que os enseñaba antes que son exactamente las mismas, son de medida más grande, de medida de almohada de cama de un metro. Porque las almohadas de mi niña son largas y le quiero... a mi niña se le enreda mucho el pelo por la noche al moverse mucho la cabeza unas marañas de pelo y eso que le hago trenzas para dormir. Y digo, pues lo mismo que yo me pongo almohadones de seda, le voy a poner a ella también para que el pelo no se le haga tan... como yo digo. Otra cosa que os recomiendo mucho en Temu y que sale muy económico. Ya visteis en el canal de blog que para el cumpleaños de Adriana que fue todo de la frosa en un arco precioso pedí todos los globos en Temu y me salieron buenísimos. Ojo, que tú vas a comprar un chino globo y vas a comprar a esta tienda y a la otra y a la otra y te gastas un dinero en globos. Los globos están carísimos. No sé si lo sabéis o no. Pero los globos y las decoraciones de cumpleaños están carísimas. Pues aquí ni tan mal, ni tan mal. El precio que tiene la cantidad de globos en esta ocasión los he pedido blancos transparentes con serpentina dorada negro y dorado. Te traen... Bueno, te traen yo no sé cuántos globos. ¿Lo pones? No lo pones. Pero muchísimos. Os pondré una foto por pantalla pero son muchísimos. Es para hacer un arco de estos gordos de globos grandísimos. Y mira, te traen también como las pegatinas estas redondas para que los pongas donde quieras. Y los globos también te traen... Mira, por aquí encuentro la guirnalda que las que os gusten las decoraciones de cumpleaños y tal sabréis lo que es. Es como una cinta transparente que lleva agujeritos. Y tú los globos cuando los infles le metes... Aquí tú le haces el nudo pues lo vas insertando en los agujeritos y va armando los arcos de globos de muchos globos. Y es muy fácil porque solamente irlo encajando en la cuerdecita. Y estos son pegatinas por si quieres unir uno con otro y tal. Pues te trae dorados de diferentes tamaños grandes, pequeños, medianos. Te trae estos que se quedan transparentes y tienen dentro la serpentina y te trae negro y te trae una cantidad brutal. ¿Qué esto tienes? Para un cumpleaños, para un aniversario, para una noche vieja. Esto tienes para tres o cuatro celebraciones porque trae muchísimo. Creo recordar que eran 150 globos. Pues nada, que ya tengo yo globos y a mí que me encantan las cosas de decoración, sale muy bien de precio en Temu, que lo tengo ya comprobado respecto a otras tiendas. Esto, dirá, ¿y esto qué es? Pues una alfombrilla que pone aquí las medidas 40 por 50 y lo he cogido para la zona de la estación del café. Yo tengo mi cafetera, tengo mi hervidora de agua y las tacitas y todo. Pues, bueno, lo podéis utilizar en realidad para lo que queráis, pero creo que en la web venía como para la estación del café y yo lo quiero para eso. Pero vamos, también te sirve para la zona del ratón y el teclado del ordenador, también te sirve. O para lo que tú quieras, o para debajo de la freidora, como para una zona de la cocina que quieras tenerlo todo como más limpio, más mullidito, más recogido. Por aquí, por el lado del revés, lleva goma, es engomado para que no se te muevan la encimera y por aquí es un gris oscurito y es de tela. Pero ya os digo, puede servir. Yo lo cogí pensando en poner la cafetera arriba aquí encima y la hervidora de agua y tenerlo como más más limpio, no sé, como la zona más acotada. Pero lo podéis utilizar para lo que queráis, ya os digo. Está muy bien. Siguiendo con cosas de la cocina, he pedido pimienta para la pimienta y para la sal, sal y pimienta, sal pimentero y he pedido dos. Y diréis, ¿por qué dos, Elena? Pues porque yo soy así de chuminosa y me encantó este color precioso. Para ahora, para... que voy a decorar de Pascua, que lo veréis, lo veréis, o lo habréis visto, lo veréis. Mirad qué bonitas son en rosa. Es que me representa. Esto me representa a mí, pero lo voy a poner en mi cocina de arriba, que toda es blanca y la decoración de Pascua o de Primavera. Lo voy a poner todo en amarillo, clarito, en celeste, en verde menta, en rosita. Pues sal y pimienta. Me encanta que tenga escrito las letras. Por aquí se ve transparente el producto que tiene y lo mismo, por arriba también lo ves, la S de la sal y la P de la pimienta. Así que está fenomenal en rosa para mi cocina. Esto vamos, muero de amor, muero de amor. Y diréis, ¿y para qué te has pedido otro? Pues porque había, mira, había en rojo, había turqués, había negro, había blanco, había en cromado, en plata, había infinidad de colores. Del color que tengas tu cocina, pues de todos los colores. Y en esta ocasión creo que lo pedí para la cocina de abajo, que ahora ya no me acuerdo del color, pero supongo que o negro o plata. Negro. Porque mi cocina de abajo es toda en negra y madera. Yo abajo hice un estilo de cocina industrial, tengo toda de decoración industrial y arriba todo más, pues, más como soy yo. Pero abajo me apetecía decorar de otro, diferente, de otro estilo y lo puse todo en nórdico. O sea, en nórdico no, en industrial. Madera con toque negro. Entonces, lo mismo, sal y pimienta en tono negro. Para las que tengáis cocina más seria y para las que seáis más, vive la vida de color rosa como yo, pues, aquí lo tenéis. Así que, para todos los gustos, en té muy y para gustos los colores. Estamos terminando, ¿vale? No se hace este vídeo muy, muy largo. Sigo con cosas de la cocina y luego nos vamos con los baños. Vale, esto lo tengo yo puesto por todos los sitios de mi casa, por todos no, pero por casi todos, debajo de estanterías, queda fenomenal. En la abertura de un armario, donde tú quieras. Y es una barra para el armario, ya te digo, para lo que tú quieras. Lo he visto incluso también pegado debajo de los escalones cuando va andando porque tiene sensor de movimiento y tiene encendido apagado y diferentes opciones. Es esta barra de aquí, este botón, bueno, este círculo es el sensor de movimiento. Y aquí tiene el cargador con USB que va con este cable cargado a la luz, no lleva pilas, que es un coñazo. Y esta pegatina es donde tú, esto va con imán, tú lo pegas al mueble, debajo del mueble, debajo del armario, donde tú quieras que se ilumine y esto va con imancito. ¿Por qué va con imán? Porque cuando se gasta la batería, pues tú lo quitas del imán, lo cargas y luego vuelve y lo pegas. Te dura muchísimo, no te creáis que tenéis que cargar esto cada semana. Que yo abro mis muebles y se me encienden las luces cada vez que abro y cierro el mueble y lo cargo, creo, una vez cada dos, tres meses. O sea, que no es que tengas que ser una esclava de estar cargando esto. Y ya os digo que funciona con el sensor de movimiento. Ahora mismo no tendrá batería ninguna. Ah, pues sí, mirad. ¿Lo veis ahí? Anda. Pues uno es para que sea la luz fija con el botón y el otro es, supongo que con el sensor de movimiento que cuando pasa en la mano pues que se encienda. Está fenomenal, vale, súper económico y a mí me ha hecho que se vea muy bonita muchas estancias de mi casa. Muy, muy bonita. Este pone que es de temperatura de 6000K. Estoy leyendo aquí. Que no sé qué quiere decir, pero bueno. Y eso, sensor de movimiento con luz en LED, con carga USB y tal. Fenomenal. Esto lo recomiendo muchísimo porque ya lo he comprado varias veces y tengo varios puestos en mi casa. ¿Por qué he repetido? Porque me ha ido bien. Así que anotadlo. Luego, esto, diréis esto, que mirad, esto viene en su caja muy bien protegido. Y esto es para la cocina de abajo que ya os digo que mi cocina de abajo es en tono gris. Y esto es así, mirad, es como un cacharrito metálico y es para que pongas el jabón y los estropajos una vez que ha acabado de fregar. Y esto trae esta pendiente así para abajo para que el agua escurra y caiga en el fregador. Voy a poner una foto para enseñaros más o menos cómo es, pero para que lo sepáis. Y esto te trae este hierrecito que lo engancha aquí y es para colgar el trapo, la valleta y que se seque. Que no se quede ahí dobla y hecho un churro en una esquina y se pudre y cree vida. Entonces esto lo tienes al lado del fregadero y tienes todo tu jabón y todas tus cosas bien colocaditas. Y por aquí escurre muy bien. También lo podrías utilizar para el baño dentro de la bañera tu champú, tu tal y tu cual, tu esponja que escurra por aquí el agua y aquí puedes colgar por ejemplo lo que tengas para lavarte el rostro más específico lo cuelgáis para que se seque y lo mismo. Me parece súper útil y de calidad buenísima. Es de hierro y la verdad es que la calidad es bastante buena. Más cosas que os enseño. A ver, aquí tengo ya cosas... ¡Ay! Digo, tengo cosas que ya no me acuerdo lo que eran. Cajita y mirad, ya sí me estoy acordando de lo que eran. Es que tenéis estos vasos preciosos, térmicos, para el café o para el agua fresquita ahora para el verano con tu hielo, tu té, lo que tú quieras. Tanto frío sirve para el frío o para el calor y lo mejor de todo yo me lo cogí rosa y es que son ¡Edelena! Son personalizables. ¡Me encanta! Y mirad, la tapita es transparente, es de buenísima calidad. No es el típico, es de buenísima calidad. Mirad el termo cómo es por dentro y esta es la tapa que cierra hermética para que no se salga nada y luego abre... A ver, si le cojo yo el... Que no sé si es para un lado o es para el otro. ¿Cómo es esto? ¡Ah, vale! Yo intentando sacarle para arriba, para arriba, para arriba y no. Es súper, súper, súper fácil de usar. Aquí está cerrado, ¿veis que está cerrado? Y si desliza hacia abajo pues abre la boquilla, te bebes tu café y vuelves a cerrar. Me parece estupendo para cuando estoy trabajando en el ordenador, un café calentito, tu té, tu batido, lo que tú te bebas... ¡Qué mono es! Decirme qué mono es. Este va a mi estantería de las tazas y de los vasos porque me parece divino. Me parece divino. Este me lo pedí de regalo para mi cumplea, que es ya mismo, pues me lo pedí pensando en autorregalármelo a mí. Así que esto me encanta, me encanta. Que lo sepáis que lo tenéis personalizables para un regalo para alguien que dais fenomenal. Esto no tengo tijeras y no está abierto, así que esperadme un segundo que lo hago. ¡Ay! ¿Ahora quién se levanta de aquí, Elena? Se me ha quedado dormido un pie que no tiene 18 años. ¡Ay, ay, ay! No puedo. ¡Ay! ¡Qué triste! Pero la realidad ¡Ay! Se me ha dormido el pie. Estaba sentada encima de las piernas. ¡Uuuh! Se me han dormido los dos pies. Mi hermana se hizo una vez una y quince intentando andar con un pie dormido. Se cayó un trompazo que se hizo una y quince, pero vamos. Abierto. Vamos a ver qué es lo que... ¡Hala! Me encanta, me encanta. Bandeja de madera natural de buenísima calidad. Y diréis, ¿esto para qué? Pues mira, yo lo utilizo mucho para esto. A mí me gusta tener las cosas como muy limpitas, muy recogidas en la encimera y muy bien puestas. Aquí te pones tu cerilla, tu encendedor, tu sal y tu pimienta al lado de la onilla. Esto también lo puedes utilizar perfectamente para poner tus perfumes, para poner tus joyas, para poner una entrada de casa y dejar las llaves, para lo que quieras. un... Me sale la palabra. De esto de varilla, un... Bueno, ya está. Un ambientador de varilla con su botecito bonito de cristal y una velita. Me encanta, para eso me encanta. De buenísima calidad, súper bonito, el color súper bonito, espectacular. También los tenéis en Temu de varios modelos, de varios diseños. Había unos como redondos, había unos de... A mí me ha gustado así, rectángular y me parece monísimo. Me encanta. Y para terminar, la joya de la corona y diréis, ¿esto qué es? Pues mirad, esta máquina de aquí tan bonita, tan bonita, que tengo que... Aquí siguen las instrucciones, tengo que montarlo. Limpia muy bien el azulejo del baño, va pegado, va pegado para que no tengas que abrir agujeros porque yo es algo que no quiero hacer en mi baño, que está todo nuevo. No le he abierto ni un agujero todavía y no quiero abrírselo. Y esto es un dispensador de papel higiénico, creo recordar, si no me equivoco. Sí, sí, es para el papel higiénico, vale. Bueno, te trae aquí las instrucciones para que lo pegues bien y tal. Este es el soporte para que lo pegues a la pared. Va enganchado aquí detrás. Esto tampoco pesa en excesivo, es de plástico. Es de plástico que le voy a quitar el protector, ahí lo podéis ver, o qué gusto da cuando tú quitas un protector de algo. Qué gustazo que da. Qué gustazo que da. Vale, me he pillado el pelo. Donde se... Vale, esto se abrirá así. ¿Cómo se abre? Bueno, tú aquí cargas el rollo del papel que por aquí vas tirando y tiene como esta especie de sierra para que cortes el papel y se corte fácil. Y aquí tienes un cajón, que el cajón es bastante grande. Pues tú esto lo tienes al lado del baño, se te ve así bonito. Tienes tu papel que va saliendo por aquí, tu rollo de papel y aquí tú puedes guardar pues alguna compresa, algún tampón, es un cajón para guardar lo que quieras. Las toallitas húmedas, en fin, lo que quieras. Y luego tiene también aquí arriba para que si quieres apoyar o quieres poner algo que también puedas. Me parece monísimo. Ya os contaré porque esto pesa poquito y un rollo de papel higiénico pesa poquito y si pone un par de compresas pesa poquito. Es decir, que creo que aguantará bastante bien el pegamento. Ya lo que no sé es con los vapores del invierno, no lo sé. En fin, ya os lo iré contando en los vlogs. Pero me parecía monísimo. Estaba en color negro, estaba en color verde oscuro, había varios modelos y varios colores. Pero yo blanquito porque mi baño es gris clarito y blanquito. Así que nada, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar otra vez por aquí la oferta y los cupones que podéis conseguir si es la primera vez que compráis en Temo. Os voy a dejar en la cajita de información el link a todo lo que estáis viendo y los códigos, lo que tengan, los descuentos que podáis coger, toda la información la voy a tener en la cajita de información nunca me habéis dicho. Nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho, muchísimo. Un besazo, espero que hayáis pasado un ratito a gusto, entretenido aquí conmigo, que nos vemos muy prontito, que sé que estáis muchas, sé que estáis muchas, que soy compradora fieles de Temo. Así que un besazo enorme a todas y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un beso y chao. Chau.